¡Hola, hola! Ven aquí con mi sobrina, que se llama... Lía ¿Y tú cuántos años tienes, Lía? A ver, ¿qué tanto sabe de personajes? ¿Estás lista para el reto? ¡Sí! Lo que vamos a hacer, yo te voy a mostrar en la pantalla unos personajes y tú me tienes que decir cómo se llama ¡Sí! ¿Lista? Vamos a arrancar Hogi, Meri, Bambai, Pim Pim, Acuadera, Yayora, Queen, Araña ¿Qué también se llama? Spiderman ¡Muy bieeen! Bambam Boyz Bonham Apicameca Tato con boda Honk Dos Eh, yo soy duro ¡Muy bien! Goku Zuckiti ¡Bam! ¡Loken! ¡Muy bien! Erron Man ¡Eso! ¡Lista en la verde! ¡Bamadilla! ¡Eso! ¡Pitujos! ¡Bijemak! Elsa, Olaf y... ¡Anna! ¡Eso! ¡Uy, te das muy inteligente! ¡Piatch! ¡Sony La princesa ¿Y quién más está bien? ¡Mario! ¿Y quién? Eh... ¡Honguito! ¡Está bien! ¡Y Abel! ¿De qué película ves? ¡El Encanto! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y la supuestra en todo! ¡Muy bien! ¡Chocolatina! ¡Chocolatina de esta muñeca mucha! ¡Y le vamos a dar una chocolatina! ¡Mua! ¡Adiós y suscríbete! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!